Top 6 Billie Eilish prepara nuevo álbum, lo confirma su hermano Phineas O'Connell Mis amigas, mis amigos, Billie Eilish conquistó a millones de fans en su debut musical Su primer álbum, lanzado en marzo de este año, bastó para que sea considerada como la nueva cara del pop Y para que músicos veteranos elogien su talento como cantante y compositora Billie sorprendió al mundo con su increíble ascenso y rompió récords Es la primera artista nacida en este siglo en liderar la lista de la Billboard 200 Y conseguir un número 1 en la Billboard Hot 100 Su estilo único y sombrío, así como su corta edad, la han hecho subir a lo más alto de la industria musical Y eso es solo el inicio, ya que su hermano Phineas O'Connell anunció que están trabajando en un nuevo álbum Phineas O'Connell es una parte fundamental del éxito de Billie Eilish Ya que ambos llevan una relación muy estrecha desde pequeños y se han unido para hacer de Billie la superestrella que es hoy Realmente fue Phineas quien impulsó la carrera musical de su hermana Ya que él es el encargado de producir sus canciones e incluso es coautor de varias de ellas Un dato interesante que tal vez no conozcas es que él también es cantante y actor Y fue el responsable de coproducir el reciente disco de Selena Gomez El que marcó su regreso a la música tras 4 años de ausencia Phineas O'Connell afirmó que él y su hermana están profundamente inmersos en el proceso creativo de su segundo álbum El cantante de 22 años dio algunos detalles de lo que podremos esperar en el nuevo trabajo musical Admitió que reflejará el estilo del primer álbum, por lo cual Billie y él están entusiasmados La vida de Billie no es la única que ha cambiado con su enorme fama Phineas O'Connell ya había trabajado en el cine y la música Pero el estrellato de Billie lo ha puesto en la mira Y estrenó recientemente su primer lanzamiento como solista titulado Blood Harmony Compuesto por 7 sencillos Phineas expresó su agradecimiento por todo lo que ocurrió con el primer álbum de Billie, el cual él produjo Phineas comentó Es un álbum que realmente amamos tocar en vivo, ha seguido creciendo y ha sido una gran bendición Estamos emocionados, aseguró el músico y confesó que solía estar asustado de trabajar en nuevas canciones Mientras él y Billie estaban de gira Pero ahora que su hermana tiene un gran equipo que dirige el barco, pueden trabajar en la música sin ninguna distracción Ahora que tenemos un equipo expandido tan maravilloso, me permite básicamente despertarme por la mañana y dedicarme a lo que me apasiona Porque tengo un estudio en mi camerino, entro allí y trabajo durante 6 horas o más, compartió el artista Phineas aseguró que el éxito del primer álbum llegó mientras estaba aún en proceso creativo Así que el segundo álbum ya no le intimida tanto ¿Qué te parece la noticia de que Billie Eilish prepara nueva música? Escríbelo en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día De corazón te agradezco que sigas la fanpage de Top 6 También te invito a visitar mi nuevo canal que se llama Breves del Espectáculo Donde te platicaré las notas más polémicas e interesantes del espectáculo latino Deseo que te guste y te suscribas Mandamos saludos a quienes comentaron el video Billie Eilish y su colaboración con Rosalía Salen a la luz los detalles Sebastián Flores JD Haz videos Danilo Rose Valeria Nata King Várez Hermes Vargas Rodríguez Eagle Mexico Outl Jacal Lacayo Soledad Ortiz Yo soy Mab Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!